Vuelve la pelota para Toni, Toni, abre en banda, ¿cuánto queda? Quedan 20 segundos Fíjate, el desfase que lleva Muñiz Por mi reloj quedan 3, 2, 1, 0 10 minutos, 10 segundos, Manolo, tenemos el desfase 10 segundos de desfase Ahí va, por mi reloj ya se ha acabado esto Por el del árbitro, ¡no! ¡Ay, Chudo Benzema! ¡Gol, gol, gol! ¡Fuera de tiempo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Messier Benzema! No hay equipo como el Madrid para jugar fuera de tiempo Sí, sí, sí En los 46 y 7 segundos Marcó Messier Benzema Marcó el Madrid Marca Messier Benzema, Real Madrid 1 Club América de México 0 Oye, puede ser A ligar con el balón Ojo que los colombianos, los mexicanos le están diciendo al árbitro Ahora no descuente por Dios ¿En qué minuto estamos? En miro, en el 93 ¡Mola para el bicho! ¡Chuta al bicho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! ¡No, no, 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 no! ¡Increíble! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡En el 93 y 5 segundos! ¡93 y 5 segundos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol del bicho! ¡Marcó el bicho! ¡Lo estamos anunciando! ¡Dice el árbitro que quiere vídeo! ¡Dice el árbitro que no vale el gol! ¡No vale el gol! ¡No vale el gol! Ha pitado fuera juego. ¡Ha pitado fuera juego! Oye, pero que han sacado, ¿eh? Que han sacado. Están todos adelante. El gol ha llegado exactamente en el 93, pero exactamente. ¡Que ha pitado! ¡Uy, qué lío tiene el árbitro! ¡Eres un lío aquí montado! Sí, sí, ahora lo da. Ahora lo da, ¿eh? Paco. Ahora lo da, a pitado. ¡Qué le ha dado! Ahora ha señalado el círculo central. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, qué pollo ha montado más bonito! ¡Que me lío solo! Escúchame, el Madrid es lo más grande que se ha inventado en esto. ¡Sí, sí, sí! Es un desfilporre absoluto. ¡Ahora la gol! ¡Sí, sí! ¡Ahora la gol! ¡Gol en la mano del círculo central, gol! ¡Gol! ¡Espérate, que no sé si lo ha dado! ¿Pero qué es esto? ¡Anula el balón! ¡Eh, Poli, que anula el primero! ¡Sí, sí! ¡Anula el primero! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol el segundo de Cristiano, el de la repetición! ¡Es una chufla! ¡Joder! ¡Vaya, gol, gol, gol! ¡Vaya lío! ¡No, pero es que la... ¡Gol, Lari del bicho! ¡Ah, qué espectáculo, tío! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Qué espectáculo! ¡Arto el bicho! ¡Tras las gols y tan vídeo! ¡En el 93! ¡Y cuántos segundos, Paco! ¡En el 93, exacto!